¡Todos los más fuertes de Minecraft! ¡Nadas y nada menos! Silvio, ¿qué te parece? ¡Flipas! ¿Eh? ¡Flipas! Je, amigo, yo todavía me siento muy normal No sé tú No te preocupes, ahorita nos ilusionamos a esto ¡Eso nada más como el video! ¡Es lo que nos va a hacer lo más fuertes del mundo! ¡Atento! ¡Tómatelo! ¡A mí, a mí! ¡Pero qué tal si es veneno! Estoy fuerte, ya que ya me lo tomé primero, o sea, no va Ya estoy súper fuerte Tenía que asegurarme Tenía que asegurarme que era sano tomárselo, bro Ya me lo tomo ¡Ahora vamos a ver romper cualquier bloque dentro de Minecraft! ¡Mira! ¡Wua! ¡Wua! ¡Eso! ¡Mira! ¡Mira cómo rompes! ¡Mira cómo rompes! ¡Mira cómo rompes! ¡Somos fuertes! Pero la tierra y la madera es como que muy normal, ¿no? No, 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 no Tú confía en mí, mira, te voy a decir algo Vamos a acabar con Minecraft sin utilizar herramientas Sin utilizar herramientas, nada más Sin herramientas Flipas Un momento, ¿viste que cae en las hojas así sin romperse? Claro, es que esa es la versatilidad Y ahora, por ejemplo, en estos golpes podemos matar a este aldeano Pero, ¿por qué vamos? Espera, ¿qué vende este güey? No me gusta lo que vende No, 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 esto es lo que pasa en Latinoamérica, bro ¡Me dieron un huevo! ¡Ay! ¡Me está disparando! ¡Ay, no, rap! ¡Sacaste el huevo al aldeano! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando aquí? Ahora podemos conseguir bastante comida Que matando a la vaca nos van a dar huevo Y matamos vaca nos va a dar otro huevo Matamos vaca nos va a dar otro huevo Matando vaca nos va a dar otro huevo Matando vaca nos va a dar otro huevo ¡Arriba tuyo, arriba tuyo! ¡Nos atacan las llamas! Tranquila, muerta Pégale Ahí está Y ahí conseguimos ¡La pedra! Déjame quitarme lo de la mano Porque esto solamente funciona cuando lo tenemos en la mano ¡Mira! ¡Somos fuertisísimos! ¿Qué pico estás usando? Ningún pico, mi mano ¡Oh, no me peguen! ¡Te bajaste todo! ¡Oh! ¡Oh! Estoy fuertisísimo, bro ¡Un golpe, desgraciado! Y ahora, por ejemplo, la fuerza se nos quita si te pego con un bloque ¿Ves? ¡Ay, menos mal! Pero vamos, vamos, casi muero ¡Vámonos a irnos a por iron! ¡Bro, desgraciado, me dejaste, ¿no? Vamos a necesitar muchísimo iron, Silvio Y te preguntarás ¿Cómo vamos a conseguir el iron? Pues por suerte tenemos aquí una aldea Una aldea, Silvio Una aldea, no cualquier aldea Es una gran aldea Y te preguntarás ¿Por qué es una gran aldea? Porque tiene un gran golem ¿Y por grande la aldea? Porque tiene un gran golem, como te dije Ah, pero el gran golem estaba normalito ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Aguas! ¡Va! ¡Va! Y ahora le pegamos Y ahorita que se muere Nos va a dar tanto ¡Toma! ¡Uy! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Bum! ¡Gierro infinito, bro! Nos va a dar hierro infinito, compañero ¡Te cuido! ¡Te cuido! ¡Te cuido! Mientras le llamas la atención Yo lo mato, ¿vale? Y así vamos a estar alternándolos ¡Muerto! ¡Amigo, baja mucho! Ahí va, atento ¡Va! ¡Muertísimo! ¿Cuánto tenemos? Tenemos 63 ¿Suficiente con eso? ¿O matamos uno más? Por la risa Si quieres uno más Por las herramientas Por los jajas ¡Ah! Por los jajas Ahí está, perfecto Y si queremos más Tenemos otro huevo para spamearlo ¿Ahora qué? Ahora intentamos tomar La esta En bloques normales de madera Ahora tenemos Una mesa de craft Colocamos la mesa de crafteo Y en la mesa de crafteo Vamos a hacernos Las armaduras correspondientes Me hago un peto Me hago unas botas Un casco Y ya está Y a ti te hago esto Te hago esto ¡Ah! Me estás haciendo herramientas ¡Qué bonito eres! Toma, para ti Sé feliz Y yo me pongo todo esto acá Voy a hacerme un pico en el iron Porque va a haber materiales Que tendremos que darle Con el iron Porque no nos va a soltar el este A menos que lo rompamos Con la esta de iron Entonces la mano Lo que hace es perro Y tenemos que tratar De no romper todo Vámonos a buscar este La mina Vamos a seguir el hueco Por donde la habíamos implementado Donde habíamos comenzado Picando hacia abajo Silvio Pica hacia abajo Silvio Por aquí Pero pero ¿y si caigo? ¿A dónde? Es imposible de seguir Oh, escucho Hay zombies abajo Hay zombies abajo Hay una mina Por eso si caigo alguna mina No creo que tengamos Ah Hombre Está por aquí Ya me golpeé Escucho los zombies Escucho los zombies Están por aquí abajo Por otro lado Vamos a usar el sonido bro El sonido nos lleva a las cuevas Ey, encontré hierro Ah, ya no necesitamos ¿verdad? Sí, el hierro ya no necesitamos Ya tenemos todo Ya tenemos la prueba Completa de hierro En muy poco tiempo Es verdad bro Pues nada más que encontremos Un blaze y un enderman Y podremos estar Spawneándolos simplemente así ¿Podemos ir con el ender dragon? Por supuesto Y podemos reventar Al ender dragon A madraso ¿sabes? Solo me la mano Estoy escuchando zombies aquí, eh Ayúdame a verlos Aguas, aguas Bueno, es que no los veo, tía Estoy escuchando súper cerca Aquí está, aquí ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Agua, creeper! Ah, tengo un creeper Tengo otro No, pero no lo es imbécil Vale, perfecto Matamos de esa forma Y acá tenemos el oro El, digo, el oro El respectivo No puedo picarla No, no, no Pero con eso vamos a poder Tranquilamente irnos al ender Lo vamos a pedir al ender Ay, podemos picar la obsidiana No, solo tira el agua encima ¡Ah, podemos picar la obsidiana! ¡Tienes toda la compañera razón! ¡Sí! Muy bien, le digo que podíamos picar la obsidiana ¡Sí! Muy bien, le digo que podíamos picar la obsidiana Vale, ponemos la obsidiana Sí, mira, mira, mira Y ahorita rompemos la obsidiana con la mano Y loquísimo Y se rompe rapidísimo, bro La verdad que sí Se rompe Llevo tres bloques Vale, vamos a hacer el portal Hago el portal Uno, dos No voy a despedir Pero, amigo ¿Y con qué lo vamos a encender? Esa es una buena pregunta Pero por ahí debe haber alguna cosa para encenderlo ¿No hay? Aquí hay grava, aquí hay grava, aquí hay grava Agarra la grava Y entonces ya con eso nos podemos ir por aquí Solo tengo que conseguir un pedernal Ah, ya lo conseguí Llego todo Vamos Toma, amigo, toma Pómalo, pómalo, vale Pero, a ver Ah, vale Ahora Pon el aire Tengo hierro, ¿no? Tengo hierro ¡Vámonos aquí, sirve! ¡Vamos! Y sin escudo, bro ¿Nos vamos sin escudo? ¡WUH! Y estamos dentro del end Y en una pésima ubicación Sí 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 No, no hay fortaleza, bro Va a tocar No, díselo ¡Estamos en fortaleza! Justo aquí abajo Pésima Pésima ubicación No, 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 bro No hay places Places ahí abajo Yo, 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 yo Pero están volando Pero están volando acá ¿Por qué vienen a nosotros? ¿Por qué vienen a nosotros los imbéciles? No nos quieren A ver, si logramos matar a uno Y agarrar su huevo Eso nos basta Aguas raptor te tumban, ¿eh? No te vayas a tumbar, bro ¡WUH! ¡Vuelve! Ya que no, ya volví No te va a lanzar Ok, tenemos que ver Cómo bajamos Ah, por aquí Buscamos a unos más fáciles, ¿no? De ver algunos por aquí encerrados De Blaze Bajas de aquí ¡WUH! Estamos aquí abajo Ya, ya, ya Ya, 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 ya Lo veo, lo veo Claro, así es Lo podemos bajar Ah, vale, sí Sí, sí, sí Pueden haber cofres con diamantes también Y... No sé para qué lo necesitaríamos Pero bueno Estoy viendo, estoy viendo Blaze Ahí enfrente, ¿eh? Atento Sí, sí, sí ¡WUH! ¡No! ¡Ah, Jordi! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Te soplo, te soplo! Perfecto, perfecto Listo de nada Construye, construye así ya, Silvio Vamos ¿Hago un puente así ya? Sí, sí, haz un puente Vamos, Silvio Vamos, Silvio Vamos, Silvio Construye, vamos, Silvio ¡Ah, salta! ¡Uy! Te salvaste ¡Hoy yo! ¡Toma! ¡Au! Nos matas de un golpe, ¿eh? ¡Ayuda! Sí, sí, sí Oye, así podemos invocar al Wither, bro ¿Para qué queríamos invocar al Wither? Nada más para hacerlo más reto Más difícil este reto Más reto el difícil Más reto el difícil, ¿no? Vale, aquí, 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 bro Estoy tratando de entrar a la zona ¡Una! Estoy matando blazers, bro ¡Ayúdame! Estoy entrando, estoy entrando ¡Vas muy lento! ¡No! ¡Se cayó el blazer! ¡Ay, Dios mío! ¿De cuidado? No, no preocupes Ahí viene, ahí viene, ahí viene Déjame botarla a esta Estoy botando materiales que no necesito Para tener la fuerza en la mano ¡Lo bato, lo bato, lo bato! ¡Bum! ¡Tengo un huevo, bro! ¡Tengo también un huevo, bro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Puedo romper el spawner y lo puedo llevar? No creo A ver ¡Sí! ¡Vámonos! Ok, ¿y ahora dónde conseguimos los estos? Ah, me... Hay que buscar un bosque de Endermans De los azules Vamos, vamos, vamos Vamos buscando el bosque de Endermans Eso está fácil, está fácil ¡Dé, hay que llegar rápido! ¡Ay, Dios mío! ¡Casi ya huelo a la victoria! Yo ya la vi ¡Esta que frente! ¡Esta que frente! ¡Esta que frente! ¡Es un bosque azul, ¿horro? ¿Cómo qué? ¿Cómo que es azul o rojo? Es que soy del tónico Yo lo veo amarillo ¿Por qué? Sí, sí, sí ¿Por qué preguntastele al héroe rojo? ¡Tengo cuidado que hay, hay, hay Endermans! ¡Ah! ¡Hay gases! ¡Uy, Dios mío! ¡Aquí hay un Endermans, bro! ¡Golpéalo, golpéalo! ¡Golpéalo! Oye, ¿y si mata el gas con la mano ¿Nos dará el huevo? Me imagino que sí también Pero hay que tener muchísimo cuidado Porque ahorita le me está siguiendo a mí, creo ¡Ay, qué miedo! ¡Ah! ¡Está atrás tuyo, atrás tuyo, bro! ¡Pum! ¿Y cómo lo atrapamos? ¡Ah! ¡Con un bote, bro! Podemos ponerlo siempre ¿Tienes madera? ¡Ah, pues acá hay madera! ¡Infinitos! ¡Infinitos! Espérate, creo que yo tengo el poder del bote No te preocupes ¡Ah, ya lo estoy haciendo! ¡Ya lo hice! ¡Ya lo he sido! ¡Ah, no! ¡Ahí va! Esa madera no se podía igual ¡Vale! ¡Vale! ¡Solo hay que poner el Enderman por aquí! ¡Vale! ¡Que no escape! ¡Vale! A ver ¡Ahí no escapa, ¿no? ¡Pero! No, pero no se va a poder mover creo, ay dios mio ay dios mio ahí esta, vale, genial tenemos otro ojo, pero como lo ponemos en el este no se tu empujalo, aah igual no se va a poder empujarlo sabias que los blax tienen 50% de probabilidad de soltar la vara sabias que no sabia eso y los sandermans tambien vale llevo 6 ojos llevo 6 ojos 7 varas madre mia como estamos levantando vale perfecto me dieron otro ojo ya sigo matando el ay dios mio voy a evitar comida podrias ponerlo desde donde si yo no te van a atacar venga otro por aqui endermans pero no tienes toda la tupe vaya la razón que la hay es que el enderman es muy alto entonces no hay lo mismo pasa con los esqueletos wither no pueden entrar aja porque miden 3 bloques pobrecitos bro vale tengo 20 creo no tengo una si tenemos 20 vale vamonos aqui y nos vamos de esa zona larguemos aqui a ver pon el portal 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 estoy listo vamonos pa dentro vale donde aparecimos vale ok vamos simplemente agarrar y hacer los ojos ehh ehh vale tengo 19 ojos de enderman asi que lanzo el primero ahhh esta silla ahora solo tengo que caminar unos mil bloques vamos caminando hijo mio no pasa nada veremos para acabar minecraft voy a lanzar otro ojo adentro dale dale voy a ti esta malajisimo tranquilo damelo damelo ay mio por la de silvio ya voy atrás tuyo bro correr por el desierto no es lo que sabes ya que soy mexicano y me gusta el cactus pero ya no tengo comida mira un portal flipante ehh un portal ya entramos al leder no quiero volver a entrar otra vez nos dieron un bloc ostras me tocó en el mar que tristeza raw tenemos que cruzar mar hay 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 hayLE glaciar mira mira por acá y al investir que vomited ya no es para aca se destruyó otro por elTINO kier te rompio vale es por aqui vale vale anda aqui otra vez ay no por favor que no se ringo tengo voto esto amigo no lo encuentro como que no lo encuentras imbécil ya puedes venir bro hasta un water drop no gracias prefiero caer bien ahora hay que buscar el primero la esta de el portal si escuchas la por ahí estaré me estoy hablando con muchos con lava puede ser porque con la andando boca, andando boca, encontré la biblioteca yo no encuentro nada, como vas yo no he perdido que que a mi encontré una ravine una ravine? si, creo que nuestro stronghold esta toda percudida oh encontré un cofre con una espada de iron, que bueno uy encontré un diamante pero como encontré el diamante? ay! en un cofre de hecho uff casi, bro eh por acá escuché, por acá escuché arroz de lava vale agarra, agarra, agarra aquí, 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 mira, 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 bro dos ay! el spawner, el spawner, el spawner, llévatelo no, pero rompelo no puedo llevarme el spawner, estos no me dejan nooo, acabo de, uy dios mio, creí que habito un, un, una de estas ahí está, lo rompí oye, un momento, si rompemos esto no lo rompas, no lo rompas nos debería dar el bloque no lo rompas, no lo rompas, no lo rompas no lo rompas me voy no, bro, para adentro a matarlo, a gold, bro vale, lo veo al dragón ah, mira ahí está tienes enderpearl, toma toma, 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 toma una yo, sabía que teníamos que guardarlas lanzala, lanzala me voy para adelante, amigo wooo no pensamos algo y es como vamos a romper las torres subiendo, subiendo, simplemente, ya está tenemos la... tenemos, tenemos este super force podemos romper lo que sea sí, pero... es que nos tumba el dragón no pasa nada tú, tú solamente defiéndete ya tú me voy yo también muy, muy bien lo que hicimos, eh vale 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 esto es a subir, a subir solo nos vamos a subir y incrementar todas estas ay, mi, mi a ver lo que... NOOOOOO wooo madre mía soy buenísimo ajajaja amigo, tengo miedo no tengo, no tengo arco y nada para lanzarle al maldito OK, pero ¿saben lo que sí tengo? tengo petro pero por el que estamos agarrados y podemos poner camas y tuviéramos camas tienes toda la trompa llena de razón el dragón no ha bajado verdad? no, no ha bajado van a seguir subiendo como vas? como vas tu? ya llevo varias torres pero te da fales que no hubiéramos traído arco no nos costaba nada matar unas dos arañas sabes? yo yo tengo yo mate arañas pero no me dieron arco ese es el único problema no me dieron el arco como vas? como vas con el dragón? que cuidado creo que viene por mi de nuevo ay no bro ella bajo bajo esta bajo esta bajo esta bajo voy a seguir aprovechando para irme a otra torre que tengo el mio estoy bajando ya rompí otra no se cuantas faltan ay viene por mi el dragón me cago en todo vale solo queda esa solo queda esa bro no queda otra queda otra ah vale voy por esa ultima que esta alla vale estoy por esa ultima y yo le pego esta aqui ah no quedan dos porque quedan dos todavia a la que estoy yendo y a la que estas tu y a y a una que mas ahi esta vale vale perfecto voy a bajarme para ver si cago en el web de drop uy perfecto lo he hecho perfecto soy el dios de los web de drops que quieres que te diga no me veo la otra donde esta la otra ay me dispara ahorita se curo es la que esta ahi hasta donde estoy apuntando me ves y esa ahi me imagino la que yo ahorita estoy subiendo la que esta al lado de la chiquita con jaula pero la que viendo yo no 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 es otra tu confia tu confia mira ah si la esta subiendo es esa estoy diciendo que la estoy subiendo tu puedes te estoy mirando esta bajado dragón perfecto he subido estoy casi arriba le voy a pegar con la mano vale vale voy bajando ya estoy listo ya estoy listo esperame esperame pero yo te voy a pegarle ostras mira cuanto bajamos de vida amigo adios adios no amigo que te paso yo era tu bombero amigo me dijo cuanto eran 3 y le conteste no tranquilo que estas de aqui de breve no no se donde te lo has caido creo que que dices por aca aca estan aqui estan aqui tiradas todas si si esta bajando esta bajando si esta bajando pero es que hay vomito pero es el problema baja mucho a ver te hago una aca hay uno ay 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 toma pegale le estoy pegando no le puedo pegar ah si si lo puedo pegar ah mira 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 lo matas uy uy dios mio nos quedamos a poquisimo corazón nos quedamos a poquisimo no te quedes ahi no te quedes ahi que voy a disparar mas alejemos al centro para que no haya movi centro vamos dragón proxima lo matamos proxima que baje muere siguiente golpe te mueres en el centro es poco imbecil jejeje ya baja bro ay mi mio ay mi mio ay mi mio dragón que da pida que da pida estoy quitando b de rock mientras hay que quitar b de rock eh para que el dragón baje mas entiéndote cuidado creo que esta bajando esta bajando esta bajando esta bajando te la aleja te la aleja te la aleja no 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 ya puedes venir me escondo me esconde aqui mira aqui no nos va a tumbar dale 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 vale la pegue la mate y tengo un espal de dragón ay dios mio tienes un espal de dragón tengo un espal de dragón miralo este es lo que tengo de mano flipas es eso te parece mi huevo y quieres que lo fame oye puedo picar ese huevo no no se pudo a ver me empujo al portal y asi acabamos minecraft woohoo